Por eso tiene moja al culo, mira Esa Fabi quiere que se la meto Vamos a ver Fabi, ve si vamos a ver fotos Está una trampa de ahí, yo voy a prometer Yo ya que meté porque es su terreno Ah, es tu idea, ¿no? Un chá, pero ustedes no trajeron machete Viva Yaki Bueno muchachos, el día de hoy vamos a ir a buscar unos bananitos Que según la Yaki eran venenosos Según ella es venenoso, pero necesitamos esa semilla Nada más, solo para un remedio casero Pasa pues, Yaki, te damos el privilegio Yo soy de buena onda primero las damas Yo soy uno de los más gentiles Miren, eso era para ir Para nada, un hilo pone como el barco Viva pues, pase mucha O sea, si estuviera buena chingadera aquí Pues entonces quedémonos, pero no estamos haciendo nada Que yo fuera aguantando el agua Así que pasemos Es un puerco Son las doce De la noche Yo lo que sí iba a empezar es del campo a la ciudad Se pierden las costumbres Frijoles y tortillas Cuando nos miran los hijos me dicen cómo se canta Ay, qué parís Ay, un rito, mira Si la vez pasada así ha estado Bien Mira A ver, a ver qué dicen La chica dice La chica dice Me pasó una hoja de chichicazo Te pica Ay, qué bebé Pate agua Allá están los Echate ñados Va a probar Ay, es que nosotros venimos a traer Como algo Echate ñados No, te cae una culebra ahí en la Un bejuquillo no pega Es la zumbadora Ay, sí Y el bejuque El bejuque no es el bejuque No, es que cómo se le llama eso Ay, gracias Solo volvemos a ver A ver Ay, no, allá sí no pasa Aquí se hunde Ay, un cangrejo Muchos hay buenos cangrejos, va Ah, puede que haya No, no creo Es muy poca agua Aquí no pueden vivir A menos de que se empose más Para llevar Esos paradas tienen una cosa Una semilla Está dentro Vale, yo creo Pero miren Porque el único que lo probó Fue el maino Pero eso Si, para remedio Yo ya me siento como toda En una película de terror ¿Por qué? La Fabi no vino a saber para Normalmente las películas de terror Se graban en una casa vieja, ¿no? O algo así ¿Y aquí también? Aquí también Aquí no, aquí Los de esos viejitos ¿No desaparecen esos viejitos? Estoy hablando de los viejitos Mi telé, así que ¿Y qué tienen que ver los viejitos Con tu telé? No puedo ver No puedo verlos Aquí hay bastante No, pero se supone Que eran maduros Pues maduros no hay Aquí se mira como cuando Sabe de anaconda ¿Puedo decir que esos bananos Sabe que tienen Y abre la gran boca Pero les falta Están tiernos ¿Y por qué le llaman A aquella cosa A una flor Que le llaman Que es mala Que sale en las películas ¿Qué sale en la cola? No, la, ajá La, ¿cómo se llama? La orquidia Orquidia ¿Y por qué? Orquidia Ah, bueno Bueno, en la película ¿Será que es real Es eso? Mira pues Orquidia se le llaman A las flores Ajá Pero esa orquidia O sea, esa flor Tenía su nombre Que no sé cuál es Orquidia puede ser Una flor cualquiera Sí, pero vamos A que esa que sacan Ellos ahí Es venenosa En realidad No existe Botas No existe ¿Por qué se ha metido Una jarra Se lo inventaron Se lo inventaron Para la película Digamos Que descubrieron algo Y pajitas Muchachos Yo aquí tranquilo Con ellos Me han jalado Para allá Yo recobro el teléfono Y me voy Una vez Y no me van a recoger Si me fui No, pero si te agarra La pata Todavía hay opción No, no agarra No, hasta el teléfono Enjala el chon No, del chon Yo debo tirar Yo dije que me jalan O sea, que me jalan Y me succionan Ahí, ya me llevaron Al menos no se pierde o nada Ramón Bien, se pierde Anel, cuando ustedes Ya estén a punto de morir Yo voy a ser el que sale Como quien dice Ay, ese no estaba muerto Fue así como quien dice Han visto la película De los zombies Cuando se lo jalan No, porque yo lo salvo Pero al final Si se mueren todos Solo yo me salvo Mira eso Ya ahorita miramos Alguien 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 Porque del otro lado Hasta ¿Quién quiere Una leche Es una leche Como es una chiquita No Como es una chiquita No Es una leche Escucha Este no se va a botar Porque es que la leche Es madura Porque las semillas Pero no se pone que ese Está bueno Y hagamos más de La ciudad Aquí está bueno Para venir a cantar Este campo Hasta como Hace su mozita Ahí Ya sabemos Esa montaña Mira no me sale Una vez me con ella Excuse me Canto Eso me recuerda A mi compañero Canto no es una canción Dice Ahí empieza Desde Este Empieza la ya Que la chiquita Cuando dice Canten una de Guatemala Pues Empiezan a decir Yo soy puro Guatemala Yo oía más La voz de Cristian Escuché yo Y la voz de Cristian Iba adelantada La voz de Cristian Escuchaba adelantada Y la de ustedes A través Saludos No pero Yo escuché un video Mira Ahí estábamos Vaya a hablar Aquí Hablaba Que no sé qué Y dos Y una cosa Cae la primera moto Ahí Mira Para la madre Así de la nada Es que Él la va a levantar Así como que De la nada La agarraron Así Cae Cae Con una gran fuerza Ya es de qué pensar Si Digamos Que si Alguien de aquí Esa Digamos Está chingada Caminamos Ya no está La chiquita O la Fabiola Ah Mira Y la chiquita Digamos Encontramos Solo un zapato Y un pedazo De canilla Nada más Que pensás Que pensarías Que es De lo que viste Me imagino Los viejitos De caminos Ellos No Ellos tragan Las cosas Tragan Los viejitos Los viejitos Dejan de evidencia Ya sea La oreja O Hace uno Que mete los cuerpos En un pozo ¿Qué presidirías Vos? De nada Jeepers Jeepers No Él se los lleva Ese Lo más lógico Es de esos viejitos Del espantapájaro Se los lleva Él los agarra Se los lleva Mete los cuerpos Así en un pozo Y los cose De la boca Ese Los cose de la boca Y los cose de la boca También Y todavía están vivos Cuando puede coserlo Jeepers Creepers ¿Quién dijo? Ese es el Jeepers 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 Se llama la canción La canción Digo la película Pero mira Lo más bruto De que no No se lo entiende Y ella todavía dice Jeepers ¿Quién? Un stripper Diablo Pero este es el Boda se me queda Abriendo así Como que Como noche Caminamos para allá Vamos a abrir Los ojos Desde tu párpara Ya estás aquí Ya acabo de ir Con gorra Mucha queda allá Mucha Cuando Mira Sabe Una gran Cula Yo le doy Las lichas Y el brazo De preferencia Le pongo Como en bandeja Mucha Si tuvieran Que bracerle Una ofrenda A uno de esos Viejitos Para que Todo el resto Vaya libre ¿A quién Entregan? A la llanta A la llanta Lo damos por votación Lo damos por votación ¿A quién entregan? Yo a la chica y a la Fabi De preferencia Solo uno Uno nada más Uno nada más A la Fabi Daba la chica Mejor A la chica Me cae mal Yassi ¿Por qué votarías? A la Yaki Yaki ¿Por qué votarías? Ah bien A vos A ver Por quién Mejor demos una mano Cada una ¿A quién Yaki? ¿Por qué? Si no me gustaría Dar a nadie ¿Cuánto me voy yo? ¿Cuánto me voy yo a decirle A la chica? ¿Le dejamos los celulares? ¿Era quiere el celular? ¿Carno? ¿Quiénes? ¿Llegamos al bote? ¿Tiene más carne? No, el cebo tiene No, no se lo quieren Ah, no Los suscriptores van a decir Que dejarían al bote Ah, que los suscriptores Elijan mejor A quién dejan perdido Aquí Para que se lo lleven Los viejitos De camino hacia el terror Muchas de veras No encontramos bananos Porque solo Vamos a darle una vuelta Allá abajo Quizá encontremos Allá abajo Es un pantano ¿Sabes cómo va a pasar? Vas tranquilo Caminando Viste la película de Anaconda Cuando aquel va caminando Con su foco Y de repente Pisa un hoyo Ah Esa es la parte donde Semón Yo no he visto nada De repente así Cuando Te traga una cosa La ya que si no va con nosotros No mira las teléctricas No va con nosotros Si eso no es de cine Ni nada Es de Bueno muchachos Nos vemos Hasta la próxima Digo en el siguiente video Así es